Este 24 de octubre, San Autos Renault conmemorará su aniversario 70 a nivel nacional y Barranca Bermeja será uno de los escenarios clave para esta gran celebración. La comunidad está invitada a participar en una jornada especial en las instalaciones de San Autos, ubicada en la calle 48, número 2282, en el barrio Colombia, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inolvidable, llena de sorpresas y novedades. Son 70 años de historia que tiene San Autos a nivel nacional y queremos celebrarlo contigo por todo lo alto. En Barranca Bermeja vamos a tener una celebración supremamente especial el día de mañana 24, así que la invitación es para que todos se acerquen a San Autos en la calle 48, número 2282, nos visiten, disfrutemos un rato ameno, donde vamos a tener el ponqué, vamos a tener frappé, vamos a tener lo mejor, lo que les gusta a nuestros clientes, descuentos especiales. Como parte del aniversario, la reconocida marca automotriz presentará nuevas referencias de vehículos, brindando a los interesados la oportunidad de conocer los últimos modelos en un ambiente prometedor. En este aniversario vamos a tener excelentes descuentos porque lo mejor es para nuestros clientes. Por el día de mañana vamos a tener unos descuentos supremamente atractivos para los modelos 2024 en todas las referencias. Entonces es el momento de estrenar su vehículo en San Autos S.A. Además habrán espacios dedicados para quienes deseen obtener información detallada sobre las nuevas propuestas que trae Renault. Este aniversario lo estamos celebrando de una manera completamente diferente. Visitamos nuestros pueblos aledaños y hoy aquí en Barranca Bermeja la celebración es por lo alto. Entonces acérquese a nuestro concesionario, disfruta de un delicioso pastel, de un frappé. Vamos a estar desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde atendiéndolos en nuestra sala de ventas. Pero en simultánea vamos a estar con una caravana por todas las calles de Barranca Bermeja y vamos a llegar a hacer nuestra playa de ventas en el Cristo Petrolero. La invitación es a toda la comunidad de Barranca Bermeja y los pueblos aledaños para que participen de esta gran celebración que tenemos en San Autos S.A. Barranca Bermeja. Vamos a tener en el Cristo Petrolero todas nuestras áreas atendiéndolo especialmente. Si usted desea hacer un test drive lo puede hacer porque tenemos vehículos de prueba. Es el momento de estrenar su vehículo nuevo con San Autos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración histórica y ven a descubrir lo que San Autos Renault ha preparado a su aniversario número 70. Te esperamos.